Me encontré a quien tanto esperaba, a quien siempre soñé Pero al verla a los ojos no me pude mover Me quedé con las ganas de seguirle los pies Si me fue, como se va la tarde, como si fuera un rey Poco a poco mis ojos la dejaron de ver Y no sé si algún día me la encuentre otra vez, otra vez Aunque sea solo un minuto, quiero verla otra vez Va a decirle tantas cosas que por tonto callé ayer Otra vez Ojalá que se cruzara por mi vida otra vez Va a matar esa tristeza que dejó esa mujer De la que me enamoré De la que me enamoré Oh, 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 oh Oh, 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 oh